Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal una vez más a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a jugar un Aram al League of Legends. Vamos a ver qué tal vamos. Vamos a ir con una Hanna. No sé si lo sabéis, pero soy Mind Support, así que digo yo que nos irá bien. Tenemos una DC, tenemos dos tanques, un Bichcrank, que está muy bien, y una Poppy, que también está bastante bien, y una Zir, que si lo saben usar, pues nos puede hacer la partida. Vale, aquí estamos de nuevo, nos ha cargado bastante bien la partida. Pese a que me estaba dando unos pingazos de 100. Pero ahora parece que ya está todo en orden. Bueno, me están bajando los FPS un poco. Espero que no sea un problema en las Tick Bites. Vamos a empezar poniendo un Tornado ahí. Le hemos dado a alguien. Esa es buena. Vamos generando daños. Me está yendo un poco a tirones, no sé cómo se vea el vídeo. Pero luego lo comprobaré. Voy a dejar un Tornado ahí. Vale. 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 vamos a proteger a Tristana a la Mumu yo creo que lo podemos matar si lo pillamos bien deberíamos de poderlo matar sin problema el compañero que no tengo skill yo no se vosotros como jugaréis a Hana pero yo en Aran por lo menos me lo suelo hacer full up full up porque porque te ríes la verdad que te ríes mucho vale, creo que no le he dado a nadie es que ahí hay una Mumu y la Mumu me asusta bastante ya no ya ha saltado aquí va de alguien me lo he visto mal eh me lo he visto mal eh la civil esa fallaron pero podría haberme dado sin problemas porque con los tirones que estoy teniendo pero eso es por el ordenador que tengo tengo un ordenador que que si lo vierais yo se iría no se ni como no me daros exaltura civil vamos 3 a 5 así que tenemos los de perder el ordenador que no se lo haría pero bueno lo importante es pasarlo bien voy a ponerme un escudo voy a poner un tornado aquí voy a tirar el tornado voy a curar a mis compañeros ya espera se da el pan la징ia ha muerto un enemigo ha muerto un ale���aje a muerto un enemigo madre mía ha muerto un aleano que también explosión yo de ti me acuerdo www suhoa amp Vale, yo creo que esta gente está como intentando de irreal. Vale, es que le he espiado al tanque, pero es que no deberíamos estar haciendo. El Nishang ha cogido al Moukai y precisamente es a quien está pingueando Tristana, a por quien tenemos que ir, o por el Jhin o la Sivir, pero claro, eso es una Zanashuko. Es que ahora mismo... Como el Blizzcrunk no pide a alguno de los ADFs, se la ha comido la moukai. Vale, yo tenía que morir, ya tenía que morir, ya tenía que morir, ya tenía que morir. Madre mía, eh, pues lo veo mal para ganar esto. Ya lo que os he dicho, y ahora seguramente me daría un eco de ruden. Vamos a informar de que nos vamos hacia allá. Es que no para de coger a los tanques, tío. No cocas a los tanques. No sé si lo veis, pero tengo los FPS a 35. No sé si el vídeo os estará viendo bien. Aquí está Imao Kai, un menor miedo. Está perdida hasta aquí. Clarísimamente estamos perdidos, eh. Míralo, míralo, míralo. Aquí está. ¿Lo he visto? Echeeh. Echeeeh. El paisco Le he dado todavía, ¿eh? No sé si habéis visto cómo ha saltado el... Uff... Y me lo he movido... Uff... Le he dado... Pues así si me lo hago, pulate... Llegar un punto que solo con los tornadoes le da unas hostias... Voy a dejar un tornado ahí... Me lo he esquivado como si estuviese toreando... Bueno, 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 bueno... Mierda... Y toma ya... ¡Está muertísimo! Bueno, estaba diciendo que estaba perdido, pero bueno... Tampoco nos está ya normalmente... Ups... Uff... Menudo hostio... Voy a pillar a la vida... Cácero... Tiene una hebrida de pierna detrás también... Han muerto un aliado... Han muerto un enemigo... Se ha acabado... No sé si habéis visto la jugada que he hecho... Espero que se haya grabado... pero ahí posiblemente el monkai empiece a tenerlos más miedo espero que sea así me he picado a la oreja no no mierda bueno oh ok estoy teniendo mucha suerte yo creo que he pillado todo me han matado no vale están todos aquí dentro lo demás que mi equipo está como muy centrado en hacer focus a Mumu o a Pantheon y no debería ups y viene vale ha salido perfecto yo creo que sí podemos tirar torre y otra torre podemos tirarla seguramente también vale 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 yo creo que ahora deberíamos volver atrás no deberíamos de pelear a ver si está más ha tirado ahí lo loco no es la Mumu a mí no me vas a matar ya te digo yo que no jajaja no he flasheado para nada bueno pues vamos a farmear un poco wow no he flasheado a la vez a la vez no hay que ir a la vez me voy a ir a la vez no hay que ir Nada, pero he dejado un Tornadón. Bueno, pero ya pude tener el loco de Luden. Soltar esos salpicones que pega. Ahora podría hacerme, pues, no sé. Un sombrero. ¿Por qué no? Mi equipo no debería haberse tirado gitana a los locos. Voy a pingar ayuda. Lo bueno es que ahora tenemos un poco más de daño. Ah, y ha estado muy greedy. ¿Me doy? Buah, cómo lo ha esquivado. Bueno, unos escudos de estas que pierden. Es que Hanna full AP. A ver, estabas ganando, eh. Estaba pensando en hacerme una redención porque me iría bien para poder curar a... ¡Dios! Para poder curar a... A Poppins. Mierda. No estaba. Ahora era la cuna. ¡No! No me lo pides a la cara, hombre. No ha salido bien. Uff. Bueno. Mierda. Ahí con mi ulti no pueden hacer nada. Vale, aquí está el Malphite que querrá... ...darme lo mío. Están pegando buena paliza, en verdad, eh. Están pegando buena paliza, en verdad, eh. Tu equipo ha destruido una torreta. No puedes VG. Se regenerará pronto. Ha muerto un aliado. Aniquilados. Perfecto. ¡Oe! El inhibidor. De leyenda. Cuidado. Asesinato doble. Os le he dicho que si a ti lo lleva alguien que controla. Asesinato triple enemigo. Bueno, pues esto no está terminado todavía. Por lo que se ve. Todavía quieren pelear. ¿Todavía quieren pelear? ¿Qué sucede? Todo debería de ir bien Y deberíamos de terminar ganando Si me termino de hacer el combrero Me haré un... Dale el... La redención No me salía el nombre No Lo tenía que matar yo, lo siento Ya que iba a ser el final No tenía que acabar matando a alguien Bueno, pues esto ha sido todo por hoy Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto